¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a todos una vez más a esta subcomunidad de CACNA. Estamos en el año 2021 y queremos desearle a todos un feliz año nuevo. Espero que sus metas se cumplan y que los planes de certificación estén más cerca que antes. Como saben, para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo Reyes y voy a estar con ustedes aquí hoy en lo que consideramos nuestro regalo del Día de Reyes para ustedes. En primer lugar, queríamos conversar con ustedes así en vivo, en primera persona, para conocer cuáles son sus expectativas en este nuevo año. Luego darle un pequeño par de tips y a continuación vamos a hablar de un curso que hice recién, hace unas horas atrás, de una introducción de Miraki. Así que les voy a mostrar rápidamente la plataforma para ver qué les parece. Así que, primero que nada, vamos a empezar saludando a las personas que estén con nosotros hoy acá. Vamos a ver quiénes están hoy conectados. Para felicitarlos, pues bueno, personalmente a todos. Vamos a ver qué tal. Estamos conectados en Twitch, en Facebook y en YouTube en vivo. Así que quienes estén por ahí, saluden, digan hello. Bueno, aquí hay la gente del chat. Tenemos algunos que se están conectando recién. A ver quién más está por ahí. Ahí está Cristian, nos saluda desde Facebook. Buenas tardes, Cristian. Gracias por conectarte. Nos saluda Ringo. Feliz año también para ti, Ringo. Muchas gracias. Todos ven el chat en línea de YouTube. Y los que están en Facebook, bueno, ven los de Facebook. Están saludando por ahí a Andrés, Juan Andrés, Franklin. Muy bien, gracias a todos por conectarse. Ahí tenemos a un humilde espectador que está en Twitch. Bueno, si nos dices cómo te llamas, te saludamos por aquí. The Last Beta 1. Buenas tardes y feliz año. Pues bueno, para ti también. Muchas gracias por acompañarnos. Albert, saludos. Gracias, Albert. Bueno, yo sé que los agarramos a todos así como un poquito sin anticipación. Lo que pasa es que, bueno, en YouTube no hay una herramienta así puntual para anticipar el live. Vamos a ver aquí. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí tenemos a... A nuestro amigo. Franklin, creo que ya lo había saludado. A ver, a ver si se conecta alguien más por ahí. A ver, a ver si se conecta alguien más por ahí. Bueno, parece que somos todos. Perfecto, chicos. No hay problema. Lo primero con lo que vamos a comenzar hoy es hablando un poquito de esto de Meraki. Vamos a ver si alguno de ustedes conoce algo de la plataforma Meraki. Nos saluda también Omar. Bueno, vamos a empezar hablando acá rápidamente de Meraki. Meraki. Nos saluda también el conejo amistoso. Bueno, para los que no conocen Meraki, por allá abajo en los links, les hemos dejado también un montón de descripciones, de fuentes de información respecto de Meraki. Meraki. Básicamente, Meraki es la solución cloud de Cisco para proveer a sus clientes de tecnología SD-WAN en principio. Para no complicar mucho el asunto, lo que queremos es tener control de múltiples sitios, de múltiples dispositivos desde una única entidad física. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy conectado a un laboratorio. Esto es lo que se conoce como el dashboard o la pantalla principal. Y desde esta pantalla principal, nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, principalmente, podemos controlar toda la red. Vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a esto que dice aquí, Clients. Y esta es mi visión del estatus de la red. Evidentemente, como es un laboratorio, solamente tenemos una red. Si yo aquí le digo View All Networks. Bueno, aquí veo todas las redes que pertenecen a este cliente. Como es un laboratorio, solamente hay un cliente y una red. ¿Qué es lo que nos soluciona Meraki? Y bueno, que básicamente, la mayoría de las veces, cuando nosotros hacemos una implementación de red, ¿qué tenemos? Que ir a colocar los dispositivos y configurarlos uno por uno. Y si usted tiene 10 clientes, bueno, tendrá que repetir ese proceso 10 veces y al mismo tiempo por la cantidad de equipos que tengan conectados. En esta ocasión, lo que tenemos que hacer es simplemente conectar el equipo a Internet. La única cosa que necesita el equipo es tener acceso a Internet. Y una vez que esté conectado y usted lo asocie a la cuenta correspondiente del cliente, entonces usted tiene una visión como esta. Va a tener una visión incluso geográfica, si lo configura correctamente, de dónde se encuentra el dispositivo y cuáles son sus atributos. En líneas generales, hay tres equipos principales. Tenemos lo que será el equipo que hace las veces de Firewall, que estaría en esta pestaña. Tenemos el equipo que hace las veces de la función de Switch, tal cual como lo conocemos nosotros. Y tenemos equipos de Access Point, con la parte de Wireless. Meraki ha incorporado con el tiempo otros atributos. Tiene también cámaras de seguridad, tiene sensores, tiene varios features que se van incorporando paulatinamente. Entonces, una vez que uno simplemente conecta los dispositivos, vamos a ir aquí por ejemplo donde dice Topology. Y aquí podremos ver, esta es la topología. Estos son los tres dispositivos de este laboratorio. Un dispositivo de la serie MX, que vendría siendo la solución de Firewall. Tenemos un equipo de la serie MS, que viene siendo la solución de Switch. Y tenemos un equipo de la serie MR, que es de la serie de Access Point. Entonces, yo lo que hice fue conectar estos equipos entre sí, y al mismo tiempo le di acceso a internet a los tres equipos. Y una vez que yo asocio los equipos a la plataforma, pues ya puedo acceder a ellos, no importa donde quiera que yo esté. Eso es lo interesante de esto. Porque todo está controlado, vale la redundancia, por la controladora de Meraki, que es una solución que está en la nube. Y esto, nos parece importante comenzar el año con esto, porque esto lo vamos a ver cada vez más y más. Porque es una solución sencilla, no requiere de tantas configuraciones. Nos alejamos un poco de la complejidad del CLI, es una cosa importante. No hay CLI, no hay entorno gráfico, no hay entorno de comandos, perdón. Sino todo es un ambiente gráfico. Y por tal motivo, todos los comandos que vamos a hacer para poder configurar el equipo, los vamos a poder encontrar en los diferentes menúes de los diferentes segmentos de configuración. Para hacer troubleshooting, tiene las propias herramientas. Por ejemplo, aquí vemos este equipo que está en color amarillo, que tiene un warning. Y es el troubleshooting, me lo da la misma plataforma. Esta plataforma me está indicando, hey, mira, tienes un problema de DHCP. Y así sucesivamente con todas las cosas. Si por alguna razón algo se saliese de control, en principio abriríamos un ticket directamente acá en la ayuda. Directamente abrimos un ticket aquí en los casos con la gente de Cisco. Que básicamente va a conectarse a nuestra solución en la nube. Va a intentar revisar desde acá. Y si no, lo más drástico que puede ocurrir es que va a haber un reemplazo del equipo. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Vamos a ver aquí a nuestros colegas. Tenemos al amigo Ringo que nos pregunta, ¿en qué caso debemos preferir el Switch Meraki en vez del Switch Catalyst? Por ejemplo, un 9200. Bueno, el tema principalmente pasa por cada uno de estos equipos tiene un alcance, una cobertura respecto de la cantidad de usuarios que pueden estar conectados. Y el throughput, que eso es el factor fundamental. Si bien son equipos que están bajo la administración de Cisco, Meraki es una compañía que Cisco adquirió en su momento. Y apenas Cisco de momento que está empezando a incorporar su propio hardware en muchos segmentos. Su propia tarjeta, su propio chip, sus propias cosas. Entonces digamos que el factor fundamental a la hora de decidir si queremos Meraki o queremos una solución de otra serie, es cantidad de usuarios, cantidad de throughput que necesitamos y bueno, también pasa por el grado de administración que queremos. Digamos que Meraki es la solución número uno si queremos incursionar en el mundo cloud. Eso no quiere decir que los otros dispositivos no podamos también colocarlos en una solución cloud. Para las soluciones más corporativas o más robustas, más amplias, pues tenemos el mundo de Viptela en el caso de Cisco. Entonces básicamente es eso, es a qué sector estamos apuntando. Si queremos una configuración sencilla, no hay demasiados usuarios y queremos un control total de la red, Meraki es una solución ideal. Y cuando hablo de sencilla, tampoco hay que menospreciar el poder de Meraki. Estamos hablando que podemos conectar 500, 1000 usuarios, podemos tener grandes bandwidth. Pero cuando queremos un nivel más profundo, sobre todo de features, de cosas que podamos incorporar dentro de los equipos, seguramente necesitaremos migrar a otra serie. ¿Qué más tenemos por ahí? Los saluda el amigo Pablo, feliz año, Walter, Andrés. Andrés no conoce Meraki, bueno te lo presento. Y se los presento porque es muy importante. ¿Y cuándo sabemos que es importante esto? Bueno, vamos a revisar aquí rápidamente una página de, ¿cómo está? Como Indeed. Vamos a revisar acá. En Indeed. Por ejemplo, vamos a ver acá. Para los que no sepan, esto es un portal, una bolsa de trabajo. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, Meraki. Entonces, fíjense, aquí yo solamente coloco cuál es la palabra clave y abajo me va empezando a botar los sitios en los que se busca personal que sea capacitado, que tenga conocimiento de esa tecnología. Aquí usted puede adaptar esta página al país donde usted esté. Yo estoy colocando Argentina porque yo no me encuentro, pero usted puede colocar a cualquier país. Y va buscando la bolsa de lo que corresponda. Muy bien. Vamos a seguir acá con nuestro amigo Meraki, que tengo que aprovechar que el laboratorio esté abierto. Y esto lo tenía pregrabado. Pero como todavía podemos seguir viendo el laboratorio, bueno, vamos a seguir viéndolo. Por ejemplo, vamos a verificar lo que está en la parte de la solución de Firewall. Esto también es importante para los estudiantes que están viendo el curso o los que ya lo vieron y usted dirá, bueno, pero ¿para qué me aprendí un montón de comandos y cosas extrañas si ahora me vienen con una solución como esta? Bueno, en principio, la idea fundamental es que usted tiene que seguir teniendo los conocimientos básicos que tiene hasta ahora. Por ejemplo, si yo voy acá a Addressing and Villains, ya es por cierto que usted tiene que saber qué es una Villain. Entonces, por ejemplo, en este sector, yo configuraría las tradicionales Villains. Es tan fácil como presionar el botón Añadir una Villain y decirle cuál es el número de la Villain, cómo se llama la Villain, cuál es la red, cuál es el gateway. Listo. Y se crean las Villains. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a seguir aquí viendo el equipo. Por ejemplo, queremos configurar DHCP. Bueno, simplemente vamos a la Appliance. Cada uno de estos elementos que está aquí del lado izquierdo representa el tipo de dispositivo que usted quiere configurar dentro de una red. Repito, en este caso tenemos Firewall, Switch y Access Point. Si estuviese en otros equipos, veríamos cada una de las secciones de los dispositivos que tenemos. Por ejemplo, aquí podemos configurar DHCP para cada una de las Villain. Configurar los pools. Es tan, tan, tan fácil como, por ejemplo, queremos añadir reservaciones y queremos colocar opciones particulares de DHCP. Por ejemplo, si estuviesen conectados a teléfonos IP. ¿Cuáles son los rangos de asignación? ¿Cuál es el DNS? Muy parecido a como lo hacemos en la CLI de un iOS XG o un iOS de Cisco. Pero la diferencia es que acá no hay comandos. Simplemente es escoger la opción correcta. Vamos a la opción de Firewall, por ejemplo. ¿Qué tenemos en Firewall? Tal cual como lo haríamos en un Firewall de verdad. Bueno, este también es de verdad. Pero uno más robusto o de otra índole. Básicamente tenemos reglas de capa 3. Es sencillo. IP de origen, protocolo de origen. IP de destino, protocolo de destino. ¿Qué queremos denegar o qué queremos permitir basado en esos criterios? Se recuerdan como cuando hacían las Access Leads. Los que ya las han hecho. Este también, como es un UTM. ¿Qué significa UTM? Que es una solución universal para la administración de amenazas. Entonces también tenemos soluciones de capa 7. Donde simplemente le indicamos la aplicación o el protocolo que queremos denegar o permitir. En este caso usted crearía una regla simplemente diciendo. Bueno, quiero denegar en este caso una aplicación peer-to-peer. Específicamente Vitor. Si usted quiere añadir una regla, pues básicamente vean que esto es súper intuitivo. De hecho es una de las características. Nada más le doy click al link para añadir una nueva y él me está preguntando. Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres denegar? También tenemos reglas de forwarding. Tal cual como lo hicimos en algún momento con dispositivos iOS de Cisco. Hacemos los NAT. De uno a uno, de uno a muchos. Esta es la parte más neurálgica de los UTM, que es la parte del IPsec. Yo veo aquí en este apartado, side-to-side VPN. Todas las cosas que usted conecte en este tipo de redes, va a hacerse a través de una sesión segura. Si yo, por ejemplo, quiero conectar dos sucursales, bueno, se va a lograr a través de una sesión segura. Y hay diferentes tipos de implementación. Lo más normal es que sea una conexión hub and spoke. ¿Qué significa eso? Bueno, que básicamente hay un sitio central y de él venden las sucursales. Usted tendrá que tener un data center, donde coloca un equipo para que los demás se cuelguen de él y así podamos interconectar las diferentes sucursales. En este ejemplo, hay dos data centers, o dos equipos que están en el data center, a los cuales yo me puedo conectar en la casa central. Y luego aquí abajo están las redes de la sucursal. Estas son las redes que se crearon cuando usted creó las VLANs. Y aquí yo puedo decidir si quiero que las redes que están localmente se propaguen, o si no, quiero que se propaguen. Propagar significa que las demás sucursales también las van a aprender, van a poder alcanzarlas. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos un tema de las prioridades, los data centers. Antes, Meraki tenía una opción para hacer que usted pudiera tener acceso a este tipo de cosas. Pero en la medida que ha pasado el tiempo, se ha ido restringiendo el acceso. Y de momento, bueno, solamente está disponible si son partners de Cisco, si contratan un servicio de entrenamiento como el que yo hice más temprano. Aparte de la empresa donde trabajo, así. Y como les digo, por suerte, aún nos dejaron el laboratorio abierto. Si no hubiese sido así, igual lo tenía pregrabado. Vamos a ver qué más tenemos aquí de interesante. Vamos a ver aquí la parte de SD1 y 3D Shaping. Aquí, si usted está un poco perdido, la idea es que usted no va a decir, bueno, ya aprendí Meraki solamente porque vi que Gerardo me mostró 10 minutos la plataforma. El punto aquí fundamental es hacerles saber que la mayoría de las soluciones modernas son con entornos gráficos. Que no deja de lado el hecho que, insisto, que usted sepa que es un balanceo de carga, que es OSPF, que es una prioridad de, no sé, cuáles son protocolos de IPsec. Tiene que saber, o sea, tiene que saber qué significa, qué son, cómo trabajan. Y la única diferencia es la forma en cómo lo configuramos acá. Y el alcance que esto tiene, que como les digo, es bastante amplio. Porque yo puedo acceder aquí a cualquier equipo al que yo esté registrado dentro de una organización o de múltiples organizaciones. Ese es como que el mensaje principal. Igual, mientras tanto, si hay preguntas en este momento, me las hacen saber. A ver qué tal. Los voy viendo por acá. Nos comenta por acá Joel. Aquí dice, ¿enseña en Cisco DevNet? Bueno, en CACNA pronto vamos a tener la publicación del curso de DevNet. El año pasado, aprovechando las ofertas de fin de año, adquirimos el examen. Así que pronto le vamos a estar dando datos de eso. Vamos a ver qué más, qué más. Bueno. Seguimos. Bueno, como les comentaba, esta es la parte de Traffic Shaping. Aquí es donde yo decido cuánto ancho de banda le quiero destinar a cada uno de los enlaces WAN que tenga disponibles. En este caso hay dos y se ha seleccionado un ancho de banda. Y vean que esto es tan sencillo como mover una perilla y definir el ancho de banda. Si queremos, si ese valor no estuviese ahí, mira, al lado tienes un botoncito que dice Detail. Y específicamente tú puedes definir el valor numéricamente. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, si queremos hacer balanceo de carga, vean que simplemente es seleccionar un circulito acá. Un checkbox. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, bueno, tenemos reglas. Si queremos hacer que un tráfico específicamente vaya por un vínculo, lo seleccionamos así. Le estoy diciendo que específicamente lo que pertenezca a esta red, con destino cualquier cosa, se vaya específicamente por el vínculo de la WAN 2. Y así como eso, podemos crear otras reglas mucho más específicas, como esta que está acá. O sea, que se prefiere un segmento siempre y cuando no se cumpla cierto criterio. Por ejemplo, aquí se está diciendo, mira, cuando el performance sea más bajo que el delay aceptable. ¿Y cómo tú defines el delay aceptable? Aquí está una regla más abajo que nos permite definir esto. Aquí nos dice, mira, se llama simplemente así. El delay aceptable que yo coloque aquí fue 200 milisegundos. Y esto es tan fácil como, por ejemplo, acá le doy clic y puedo crear otro criterio. No sé, que en la... Bueno, este es el caso, perdón, este caso es la latencia. También puede ser el jitter, que es la diferencia de los retrasos. O cuando hay un porcentaje de pérdidas. Yo puedo crear distintos criterios. Y bueno, así podemos estar todo el rato. Por ejemplo, aquí puede estar la parte de content filtering. Es donde podemos restringir qué categorías de páginas web pueden ver o no los usuarios. Es tan fácil como simplemente colocar aquí en este recuadrito. Aquí, por ejemplo, se ha denegado el acceso a los sitios para adultos y los sitios de apuesta. Pero si usted dentro de un rubro de estos particulares quiere permitir algo, entonces va acá al whitelist y coloca el dominio que sí quiera permitir. Por ejemplo, aquí este 777 es el de apuestas. Esto estaría dentro de esa categoría. Si usted quiere permitirlo, entonces lo coloca aquí en su whitelist. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí si queremos consultar a tabla enrutamiento, miren, literalmente tiene un botón que dice Routable. Aquí nos va a permitir ver la tabla enrutamiento. ¿Sí? Fácil. Vamos al apartado de switch. Es muy sencillo. Aquí está, por ejemplo, todo lo que corresponde con routing en DHCP, OSPF, las access lists. Vamos a ver algunas de esas configuraciones a ver qué tal. En switch. Bueno, por el momento, este equipo no tiene ningún tipo de ruta estática configurada. Ni ninguna interfaz, así que por los momentos. La parte de OSPF. Está todo limpio porque es un laboratorio. Está todo vacío. Pero si usted lo quisiera hacer, mire, es tan fácil como habilitarlo. Y aquí es donde viene el valioso beneficio de saber lo que teníamos que saber. Por ejemplo, en los cursos que hemos visto hasta ahora. Mira, aquí está. Tienes que saber cuál es el área, qué tipo de área quieres hacer. Si quieres colocar, cambiar los timers, por ejemplo, colocar autenticación. Si no sabes qué significa cada uno de estos elementos en OSPF, aunque aquí esté muy sencillo de configurar, pues bueno, va a estar cuesta arriba que logres la configuración. Vamos a ver lo mismo aquí, por ejemplo, las access lists. Aquí también, mismo criterio, en una simple línea podemos crear un access list. Aquí, de hecho, ya nos comentan que hay una restricción de que no deberíamos involucrar a estas IPs en nuestras access lists. Porque estas son las IPs a las que nos conectamos a la controladora de, mira aquí, que está en la nube. Y por alguna razón impedimos el acceso a alguna de estas IPs, estaremos restringiendo la forma en la que controlamos los equipos. Pero el resto, esto es simplemente crear la SIG en un ambiente gráfico. Número de política, si quieres denegar o permitir. Cuál es el protocolo. Origen, destino. Un comentario para que la access list quede comentada. Está súper sencillo. Está súper intuitivo. Vamos a la parte de wireless. Así es lo que podemos crear los SSID. Los nombres de las redes. Aquí está. ¿Sí? Simplemente los vas creando. Dependiendo de los modelos, vas a poder crear una cantidad determinada de SSID que cada access point puede controlar. También puedes definir si quieres que los usuarios que se conecten inalámbricamente, vean un portal predeterminado antes de conectarse, por ejemplo, para completar la parte de la autenticación. ¿Hasta ahí? ¿Alguien que quiera decir algo más? La moraleja es sencilla. Es un entorno gráfico que nos permite controlar una red desde cualquier parte mientras esa red tenga acceso a internet y usted también, evidentemente. Y no solamente una, sino múltiples organizaciones. Por aquí, pregunta de Verónica. ¿Conviven sin problema las redes Meraki con las redes tradicionales? De hecho, esto tiene opciones. Por ejemplo, si nos vamos aquí a Site to Site VPN. Aquí tenemos una opción, por ejemplo... Donde esto nos permite conectarnos a un equipo que no sea Meraki. Por si acaso, en un momento dado queremos conectar a un equipo que no sea Meraki, también podemos hacerlo. Y todo, o SPF, todo lo podemos hacer tal cual, como si nos estuviéramos conectando a cualquier equipo. No hay ningún problema. Por ahí dice Vanessa. Hay empresas que no quieren ir a un modelo de suscripción. Entonces, en esos casos, es mejor ir a los Catalyst. Y bueno... Sí y no. Porque de todas maneras, los equipos modernos de Cisco... O sea, cualquier equipo que tú compras a nuevo, igual requiere un proceso de licenciamiento. Exactamente lo mismo. La única diferencia literal, o sea, digamos, a manera de producción, es el rango de alcance que tenga cada equipo. De hardware. Pero en líneas generales, el tema de licenciamiento pasa igual. O sea, Cisco Meraki tiene un sistema de licenciamiento uno a uno. Es decir, tengo un equipo, tengo una licencia. Lo mismo que ocurre con los equipos de cualquier otra gama. Que de hecho, en los equipos de la otra gama, cuando queremos ir aumentando features, que se tienen que habilitar, es licenciamiento. Entonces, nos pasó un caso muy extraño. De un equipo de la serie C880, creo. Que trae una imagen, que por una cosa muy 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 rara, no puede utilizar el IGRP. Algo súper extraño. Siendo propietario de Cisco, no se podía. Pero bueno. Y había que cambiar la licencia, ¿sí? Había que deshabilitar unas licencias para poder utilizar el feature. ¿Qué más hay por ahí? Los chicos de Facebook. Por ahí, Diego nos pregunta, ¿qué estamos mostrando? Bueno, estamos mostrando el dashboard. Bueno, hasta ahora no. Vamos a otra vez. Estamos mostrando el dashboard de una tecnología que se llama Meraki. De todas maneras, abajo, insisto, en la descripción del video, va a quedar los links. Por si quieren buscar después más información de Meraki. Algo bueno que tiene Meraki, es que tiene mucha mucha información en su página web. Hay muchos artículos. Hay muchas referencias técnicas. De todo. Está muy muy poblado de información. De hecho, por otro lado, está el tema del propio soporte de Cisco. Estas soluciones siempre van acompañadas a algún ingeniero de Cisco. Que hacen que esto sea muy sencillo. Y básicamente, el comentario inicial de esta sesión de hoy es ese. Primera tecnología en la que tenemos que estar pendientes a lo largo del año 2021. Porque esto se está viendo, el crecimiento va exponencial. Cada año incrementa la cantidad de equipos que se incluyen en la red de Meraki. A ver, ¿alguien tiene otra pregunta? Muy bien. Mientras se le ocurre alguna pregunta, otra de las cosas a las que le quería comentar el día de hoy. Es precisamente lo que corresponde a, en general, a la certificación. Me gustaría saber si alguno de los que está acá en la charla de hoy, o en el futuro, los que vean esta sesión, tienen alguna pregunta respecto de la certificación de Cisco. Hace poco estaba mirando un video de este señor, que se los recomiendo enormemente. Vamos a buscarlo acá rápidamente. Se llama... Aquí está. Por cierto, que el último video fue este. El de... Las... Las cinco certificaciones... Top del 2021. Y aunque realmente durante todo el video no hablo realmente de las cinco certificaciones, se centró en la de Cisco. Habla de la importancia de por qué certificarnos es importante. Entonces, aquí dejo esto abierto. De hecho, aquí también hice referencia a Indeed. Porque él también hizo referencia a Indeed. Casi todos hacemos referencia ahí. Y me he preguntado si ustedes tienen alguna pregunta respecto de esto. Si todavía están detrás de su certificación. Bueno, aquí coloco algunas de las de Networking, CCNA, DevNet, Associate y Professional. En definitiva, estar certificado hoy en día sigue siendo tremendamente importante. Sobre todo porque, bueno, como ya sabemos, ha cambiado terriblemente nuestro entorno. Ahora todos los trabajos son remotos, la gran mayoría, los que se pueden. Y estar certificado sigue siendo un valor diferenciador entre alguien que no tenga la certificación y esté intentando ocupar la misma plaza que usted. Y si usted está certificado, pues bueno, suele ser un factor que puede inclinar la balanza en su favor. Y por cierto, un comentario que hace el amigo aquí al final, este de David Bombal, es que si usted quiere saber de Networking, no hay mejor certificación que la certificación de CCNA. Principalmente porque otras certificaciones que se basan como el Comptia, como Linux, como otras, toman ejemplos de referencia la misma forma en la que Cisco ha creado sus cursos. Si usted quiere ver la parte de Networking en Linux, le van a hacer referencia a los cursos de Cisco. Si usted quiere ver la parte de Comptia Network o Comptia Plus, va a ver la parte de Cisco. Y a entender en general, como funciona de Networking, Cisco es la que durante muchos años, más de 20 años, creó una plataforma de entrenamiento supremamente robusta para que todos podamos acceder a ella y aprender. Pero bueno, los leo por aquí a ver si alguien tiene alguna pregunta respecto de eso. Por ejemplo, aquí está el amigo Abraham, que nos pregunta, ¿dónde recomienda estudiar o qué material enfocarse para hacer CCNA? Lo de los, con el conocimiento amistoso, las preguntas. Sí, ahorita hacemos unas preguntas. Si se quedan, hacemos las preguntas. Esta transmisión lleva en este momento, les digo, llevamos 39 minutos. Después hemos dedicado unos 10 minutitos a las preguntas. Y ahí vamos. Nos saluda José Ortega, desde México. Muy bien. Vamos a ir ahondando rápidamente sobre esto de los cursos para ir a las otras cosas. Yo sé que a los demás también les interesa. Primero, el tema del club. Para los que no lo saben, nosotros tenemos un club. Se llama así, tal cual. CCNA Club. Usted lo encuentra en internet, facilito, club.cacna.com ¿Y qué pasa ahí en ese club? Bueno, usted va a tener acceso a la plataforma de CCNA. Sencillo, ahí se graban los cursos y hay otros materiales extra, libros, etc. Y también le damos acceso a Netacad. Netacad es la plataforma oficial de Cisco para entrenamiento. Nosotros le habilitamos a usted una cuenta para que usted siga el currículum. Aquí además, cuando usted complete el curso, le dan el diploma y se aprueba el módulo final con una cierta nota. Le van a dar además un vale de descuento para que el examen final les quede mucho más barato. Acuérdense también que es muy importante. En este punto, una cosa es entrenarse para el examen y otra cosa es comprar el examen. Son dos procesos separados. Aunque hay academias que también son partner de Cisco, de Person Bube, que es la entidad que valida que usted certificó correctamente con todas las condiciones, etc. Recuérdese que con la situación actual, ahora está habilitado la forma de presentar los exámenes online. O sea, usted puede estar en su casa y presentarlo desde su casa. Cuando llegue el momento de eso, usted nos contacta y le podemos dar una mano más con ese tema de cómo presentar el examen. Pero el primer paso es entrenarse. ¿Cómo se entrena usted? Bueno, insisto. Una opción es esta, la de Club. Siempre nos preguntan, ¿cuánto cuesta? Todos nuestros costos y nuestros accesos están en las páginas. No es un misterio. No tiene que mandarnos un correo. No, nada. Aquí está el valor. Esta es una suscripción mensual. Si usted le hace clic aquí a este botoncito amarillo grandote, esto los va a llevar a una plataforma de pago que les va a permitir seleccionar el país donde usted está conectado. Aunque generalmente lo detecta por defecto. Por ejemplo, aquí en Argentina, cuesta 1.075 pesos por mes. Usted está en la plataforma, tanto tiempo usted crea conveniente. Hemos tenido ya alumnos que ya hemos tenido dos o tres casos. Estudiantes que se inscriben un mes, porque ya tienen un background, lo que quieren es presentar el examen, que le den sus diplomas, listo. Pago por un mes y ya está. En la plataforma de CACCNA están grabadas las clases. Todas las clases de todos los capítulos, de todos los módulos de CACCNA. Y cada 15 días se habilitan las pruebas para que usted pueda presentar las pruebas. Así que hemos tenido casos de personas que han estado solo un mes, pagaron esa cantidad de dinero, terminaron su curso, y ya no tienen que pagarnos más. Así que usted se mantiene en la plataforma el tiempo que usted crea conveniente. Diferencia número uno, esta opción no tiene clases en vivo. Es decir, usted no ve las clases en vivo. Las clases están pre-grabadas. Pero si tiene su acceso a Netacad, como cualquier otro estudiante de cualquier otra academia. Hasta ahí voy recogiendo las preguntas y las dudas. Llegamos con las preguntas de lo que algunos quieren ver ahí. Preguntas de examen de certificación. Por ahí dicen, ¿existe algún roadmap para saber cómo comenzar a certificarse? No sé si, claro. Si ustedes van aquí a... No sé, escriben aquí simplemente Cisco Certification. Path. Eso es algo, por cierto, también que resalta el amigo David Bombal. Y se lo repito acá. De hecho, he tenido ganas de hacer como una serie que yo les recomiendo a un influencer, como Network Chalk o ese David Bombal que vi. Que ustedes vean el video. Y después, si no entendieron, lo traducimos acá en vivo. Para que veamos como los highlights. Y así también vamos aprendiendo un poquito de inglés. Bueno, aquí está la página de Cisco. Una de las cosas que refuerza este David es que este es el path de certificación. Y bueno, casi todos los vendors tienen esto bastante claro. Apuérdense que no nada más hay Cisco. Hay otras cosas, ¿no? Está Uniper, está Palo Alto, Huawei, Checkpoint. Hay muchas cosas. Pero en el caso de Cisco... Esto está muy claro. O sea, usted comienza desde el nivel asociado. Va pasando por el nivel profesional. Y luego al nivel experto. Y por supuesto, lo que todos queremos, ¿por qué no? Llegar al nivel de arquitecto. Pero aquí lo importante, más allá de lo que sea, es que seguramente viene la otra pregunta. Que cada una de estas certificaciones, cada uno de estos niveles, tiene una diferente rama. Por ejemplo, el CCNA es bastante routing and switching. Y ahora tiene el tema de wireless. Pero hay una parte de Cyber Operation, que es más Security. Y tiene una parte de desarrollo, que esto es una rama nueva. Lleva apenas un año esta certificación. Entonces, ¿cuál escojo? Bueno, muchachos, aquí es donde ustedes tienen que tratar de investigar un poquito los temas y ver si a ustedes les gusta ese tipo de temas. Si a usted le gusta el desarrollo, bueno, le convendría ir a la parte de DevNet. ¿Cómo sabe usted que le gusta el desarrollo? Tiene que leer el contenido del curso, tratar de encontrar los libros, por ejemplo, leer un par de capítulos y ver si le atrae esa temática. Y así usted escoge su path de certificación. O sea, no hay un mal comienzo. Lo importante es comenzar. O sea, digamos, no está mal si usted comienza por acá, o si comienza por el DevNet o por el Cyber Operation. Incluso para el nivel profesional ya no hay prerequisitos. Es decir, no necesitamos hacer la certificación anterior y directamente podemos ir a la profesional. Evidentemente, esto va a requerir que usted tenga una experiencia previa. Si no tiene experiencia previa, va a sufrir. Y en el profesional ampliamos las temáticas. Ahora tenemos desarrollo, routing y switching, seguridad, colaboración, que son todas estas cosas de videoconferencia, datacenter, security y service provider. Lo mismo ocurre en el nivel experto. Entonces, básicamente es eso. O sea, ¿por dónde comenzar? Usted tiene que decidir si a usted verdaderamente le gusta el mundo de las redes y qué específicamente el mundo de las redes. Hasta ahí espero haber respondido a la pregunta del amigo. Bueno, Yosimán nos pregunta, ¿cuánto cuesta el curso para este año? Bueno, vamos de vuelta a las opciones de CACCNA. La número uno es el club, que cuesta 11,97 al mes. Las clases son pregrabadas, pero también tienen acceso a Netacad. Si usted quiere las clases en vivo, entonces tenemos el curso, tal cual que comienza ahora mismo, el primero de febrero. Tiene una frecuencia de dos días a la semana, de dos horas cada una, es decir, cuatro horas a la semana, y son aproximadamente entre 10 y 12 semanas de clase. Para un total de 36 horas, algo así. Depende de la cantidad de semanas que nos duremos, pero mínimo 10 hasta máximo 12. Y ahora tenemos una forma nueva de dar el curso, que significa que le vamos a proponer metas durante la semana para que alcance la lectura de los capítulos. Porque aquí hay un tema muy importante. Esto no depende exclusivamente del sitio donde usted se inscriba. Aquí viene como esa parte súper fundamental del curso. Necesariamente tienen que leer. Tienen que abrir el libro, que lo tenemos en formato electrónico. Tienen que hacer las prácticas, tienen que hacer todo eso. Porque no hacerlo es delegar una responsabilidad en un curso que si usted no le presta atención, no lo va a lograr. Algo así como que usted se inscriba en un gimnasio y solamente por el hecho de inscribirse se va a fortalecer, está difícil. Tienen que hacerlo el ejercicio. Entonces, el primero de febrero comienza este curso, que esto sí son clases en vivo. Igual, tienen acceso a Netacat, evidentemente. Tienen acceso a la plataforma de CACCNA, donde quedan grabadas las clases y tenemos sesiones dos días a la semana, lunes y miércoles, en horario nocturno de dos horas, de ocho de la noche a diez de la noche, hora local de Argentina. Usted puede buscar su horario, cuál es su hora actualmente y compararla. Hasta ahí, vamos con las preguntas. Por ahí, Carlos nos manda su saludo. Bueno, gracias. Nos preguntan, ¿ustedes son los mejores estudiantes? ¿Son los mejores colaboradores? Cuando nos dan sus likes y nos acompañan aquí. Muy bien. Ahí están preguntando, ¿cuánto cuesta el examen? Mire, les voy a mostrar paso por paso para que no vean que hay cosas ocultas. Vamos aquí a Person BUE. Person BUE es la entidad que se encarga que usted presente su examen con las condiciones necesarias. Vamos a loggearnos acá. Usted en algún momento del curso tiene que crear una cuenta acá para poder hacerlo. Es gratis. Crear la cuenta. Eso, hasta ahí. Busquemos el examen. Es el 200-301. Si queremos hacer el de Routing y Switching. Vamos a decirle Go. Esto nos pregunta, ¿dónde quieres presentar? En un centro local hay algunos que están habilitados. Todos sabemos la situación actual. Es probable que algunos no estén habilitados. O si lo queremos hacer en la casa. Listo. Le damos Next. Aquí están las condiciones que tenemos que aceptar. Allí en internet hay un montón de videos de personas que ya han presentado el examen en su casa y les explican cómo es el proceso. Yo aún no lo he hecho, pero espero que al final de este mes tengamos la oportunidad de hacerlo. Pero básicamente lo que hacen es como con una cámara van, filman, tienes que mostrar con la cámara de tu computadora tu entorno, dónde vas a estar. Entonces va a haber un proctor que se va a asegurar si reúnen las condiciones para presentar la prueba. Básicamente tu computadora, internet y no tener ningún elemento alrededor como televisores, tabletas, otra computadora, nada sospechoso que indique que te estás copiando. Bueno, vamos a seleccionar inglés, vean que nada más hay dos opciones. Este es otro tema que ya vamos a conversar, el tema del inglés. Solo se puede presentar en inglés o en japonés, no mal en ex. Y aquí está, ¿sí? Actualmente el costo del examen es de 300 dólares. El pasar el examen con más de 75 puntos del módulo 3 cuando usted hace un curso inscrito en una academia en Etacat les da un vale de descuento. Generalmente es un descuento que depende mucho de la región donde usted presente o haga el curso. Al final cuando usted presenta la prueba le dan un descuento. Algún descuento le hace. Pero bueno, sepan que este es el precio del examen. Este tipo de cosas la mayoría de las personas los abruma porque seguramente usted, y dada la situación actual, usted dice, ¿cómo reúno 300 dólares? Porque todas estas, además de eso, el pago se tiene que hacer con tarjeta de crédito. Vamos a la Kinex para que veamos las opciones. Vamos a decirle que sí que aceptamos los términos. el examen en inglés. Esto nos dice la fecha en qué fecha queremos presentar. Supongamos que queremos esta el 29. Aquí está a las 12 horas o formato de 12 horas. Vamos a suponer que es a las 7 de la noche. y vamos a decirle que sí, 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 sí. Vamos a decirle aquí proceder al pago. Las normas, acepto. Aquí lo importante son las normas de cancelación de que una vez que usted compra el examen y fija una fecha, usted puede cambiar la fecha en el futuro. pero el punto es que si usted 24 horas antes del día del examen no anunció que no quería presentar igual, o presenta o pierde el dinero. Pero en el futuro sí puede cambiar la fecha. Siempre que sea con más de 24 horas de anticipación. Y puede hacer el cambio de la fecha hasta un año. Desde el momento que usted compra la prueba usted tiene un año para reagendar la prueba. reagendar significa cambiar la fecha. Pero siempre con más de 24 horas de la fecha que usted decidió. Como les decía esta es estas son las formas de pago si no hay más. Entonces este monto generalmente la gente lo abruma dice bueno 300 dólares. Pero bueno chicos en promedio a nivel global estamos hablando que un mes de salario de una empresa de una de una persona que tenga ciertos skills debería estar entre los 800 y los 1000 dólares en los primeros niveles. Así que básicamente con su primer salario recuperaría esto. Y estos son conocimientos que le van a durar toda la vida. pero bueno esas son ya decisiones personales si esto fuese gratis que si hay cursos gratis si hay cursos gratis de hecho yo lo mostré el año pasado les mostré el de Junos Genius que es la certificación de Juniper este curso está totalmente gratuito y usted se puede certificar en Juniper a nivel básico los niveles asociados gratis lo que tiene que hacer es completar el curso está totalmente en inglés se los muestro rápidamente es una plataforma excelente si me preguntan yo aquí tengo un curso seleccionado este esto usted va completando aquí los videos que tienen actividades tienen preguntas y cuando usted termina le dan un vale de descuento total por el costo total del examen entonces ¿soluciones gratis? si hay gratis como no entonces bueno ya sabemos aquí el precio del examen si usted aprueba el módulo final del módulo 3 de Netacad le van a hacer un descuento ¿de cuánto es el descuento? eso depende de la región donde usted esté cuántas notas saque pero le hacen un descuento le sale un poco más barato entonces repasando una vez más soluciones de CACNA tenemos el club esto es entrenamiento ¿cuánto cuesta este entrenamiento? 11 dólares con 97 centavos mensual y usted estará en la plataforma el tiempo que usted decida ¿qué hay acá? clases pregrabadas y acceso a la plataforma de Netacad ¿usted cuánto tiempo va a estar? el que usted decida estar hasta que complete el material que quiere ver repasar lo que quiera repasar etcétera vamos a ver vamos a verlo acá vamos a poner aquí no sé un país tipo Estados Unidos este actualmente cuesta 177 dólares pendiente porque esto es con una promoción que hay ahora hasta que comience el curso el precio total es de 197 dólares pero ahora mismo tiene un descuento porque comenzó el año 2021 esto se puede hacer en un único pago o en cuotas y como les comenté yo cambio aquí el país y esto me muestra las opciones de este país cambio a otro país no sé Colombia esto me dice las opciones de pago de este país que son diferentes Master Visa PayPal Hotmart hay diferentes cuotas e insisto se puede hacer en un único pago o en cuotas creo que hasta cuatro cuotas si no me equivoco si me lo preguntan evidentemente usted paga un día la cuota será un mes después de esa cuota ya estoy esperando esas preguntas entonces por una inversión de menos de 200 dólares usted tiene un entrenamiento para el curso de CCNA cuando es amistoso dice yo tengo dos descuentos no entiendo lo que no entiendo es tus descuentos la verdad es que no sé a qué descuentos tendrías que mostrarme una imagen de tu curso lo que te dieron lo que te ofrecieron generalmente los descuentos están bien identificados en la plataforma sí voy a intentar ingresar a mi plataforma para que lo veamos yo no tengo ningún descuento pero lo podemos intentar vamos a aprovechar aquí vamos a agotar todas las preguntas quiero aprovechar esto para agotar las preguntas que siempre son las mismas preguntas 847-86 847-86 uy, esta no voy aquí a una plataforma de Netacad para que la veamos bueno, aquí lo estamos viendo con el perfil de instructor pero es lo mismo yo me voy aquí a mi perfil a mi nombre y esto me dice aquí certificados y cartas aquí donde usted descargaría los diplomas cuando termine el curso y los descuentos vamos a ver aquí descuentos si yo tuviese este es uno que yo tuve hace mucho tiempo hace muchos años cuando comencé el curso aquí tengo uno que era del 61% del valor del curso del examen si yo tuviese otro aquí me apareciese el otro descuento y me diría el porcentaje cuando lo puedo solicitar y hasta cuando lo puedo usar es fácil esto no tiene pérdida y una vez que usted obtenga el vale bueno, cuando esté aquí en la página de Personbube justo antes de pagar aquí le dice añadir vale o código promocional y eso le va a descontar del valor no, no hay mucho misterio aquí es bastante sencillo importante porque aquí le dice en el nombre del descuento le dice para qué es el examen esta versión en un examen viejo de Cisco ya no existe pero sea cual sea aquí le va a aparecer las diferentes opciones muy bien entonces esto es una opción gratuita la de Uniper entonces nos quedamos aquí en el DCCNA esto es lo que cuesta menos de 200 dólares es el entrenamiento la que usted estaría estaríamos hablando de unos en total para ser redondos tiene la opción de clases en vivo unos 500 dólares en total entrenamiento más examen y si no quiere la clase en vivo sería una inversión de unos 312 dólares y se van sumando 12 dólares hasta que quiera seguir el entrenamiento y finalmente tenemos el curso de CSNP que también va a comenzar el 9 de febrero en un formato parecido la única diferencia es que las clases son los martes y los jueves y aquí necesariamente si hay que estudiar mucho abajo en los links le dejamos un documento donde está la propuesta para entrenarnos para el CSNP por ahí Leonardo dice subió el CSNA bueno nosotros bueno el entrenamiento no lo hemos subido lo que subió es el examen que antes costaba 200 dólares pero bueno chicos ¿qué les puedo decir? todo sube pero cuando cuando decimos subir habría que comparar muchas cosas ¿no? y aquí no me quiero meter con las personas o mis colegas universitarios pero fíjense que uno hace una inversión de 5 años una universidad en Estados Unidos puede costar ¿cuántos? 150 mil 200 mil dólares y claro si apruebas todo y eres muy bueno y aprovechaste tu educación probablemente después de esos 5 años tengas una muy buena oportunidad de rentabilizar todo eso aunque primero tienes que pagar la deuda evidentemente o sea yo no estoy diciendo que entrenarse en Cisco sea la solución a todos nuestros problemas económicos pero en vista de que eso es lo que se está moviendo en el ambiente actual me parece prudente tomar este tipo de entrenamientos que son cursos rápidos certificaciones rápidas que nos pueden dar muchas cosas ¿sí? pueden ser personales o pueden ser más que todo profesionales ¿sí? bueno aquí les había dejado el tema también del inglés si les interesa también tenemos un curso de inglés inglés.cacscn.com lo diseñó una profesora exclusivamente para entender las preguntas del examen así que si no saben mucho inglés y no quieren hacer un curso de inglés largo y tendido bueno este es uno por ahí dice José tenía un voucher de Netacad pero no lo pude usar y se venció ¿puedo acceder a otro voucher si me inscribo en el club CSNA? sí pero no puedes usar la misma cuenta con la que tenía el otro usuario de Netacad porque los vales son uno por cada cuenta asociada a Netacad y solamente se ofrece al primer intento de presentar la prueba por ahí pregunta Leonardo ¿cómo es la metodología del curso de inglés para el examen? bueno este curso de inglés lo que va a hacer es énfasis en cómo se leen las preguntas ¿dónde están los verbos? ¿cuáles son los condicionales de las preguntas? si son preguntas en negación en afirmación refuerza esas cosas esas palabras que se repiten mucho y que nos permiten entender la pregunta si conejo estoy viendo lo que tú me mandaste pero estoy casi seguro o sea que solamente te va a valer uno de los dos de los dos descuentos yo lo que te recomendaría es que si tienes una cuenta de Personbue asociada a este correo simplemente intenta acceder a o sea ingresa el código que te mandaron ¿sí? es único y personal y veas si te lo valía con la prueba ¿sí? porque no sé me pareciera que esto es con una versión de la prueba y el otro es con otra versión de la prueba bueno ¿qué más tenemos por aquí? a ver los chicos de Facebook nos dice Inés que es estudiante de Ingeniería a Yosima ya le respondimos la pregunta comenzamos el primero de febrero el CCNA y el nueve de febrero el CCNP los links están en la descripción del video fácil ccp.ca.cna.com y nuevoccna.ca.cna.com por ahí dice Fernando acceso al material de Netacad es mientras esté suscrito o me queda de por vida no los cursos de Netacad solamente se pueden habilitar por máximo un año y no es porque lo diga yo es porque es el máximo tiempo que permite habilitar un curso entonces generalmente si estamos hablando que el curso en vivo va a durar unas 10 o 12 semanas nosotros igual creamos el curso por todo el año así que después desde el curso en vivo ustedes van a tener tanto el acceso a las clases grabadas de ese curso como el acceso a Netacad para la muestra pregúntenle a los chicos que ya este año llevan un año de haberse inscrito y hasta diciembre tienen acceso a los que comenzaron en enero hasta el mes que viene tienen acceso a los que comenzaron en marzo y así sucesivamente todos han tenido un año de acceso bueno vamos a ir dándole ¿cómo sería esto? un entorno redondo esto vamos a habilitar aquí rápidamente el cuestionario que fue una de las cosas que adquirimos ah bueno aquí les muestro rápidamente esta es la propuesta de SSNP aquí lo central de esta propuesta es esto esto que está aquí que es 1 más 1 ¿qué significa eso de 1 más 1? que si nosotros le damos 40 horas de clase eso significa que usted tiene que dedicarle 40 horas de estudio individual fuera de clase es un tema de compromiso yo no voy a poder evaluar si usted estuvo una hora estudiando si le di una hora de clase pero yo aquí les voy a proponer una tabla de contenido aquí están qué temas por ejemplo la semana 1 se tienen que cubrir los temas del 1 al 5 y en la siguiente semana se debería se activa esa prueba y usted debería al menos intentar hacerla y así sucesivamente el curso de SSNP es intensivo se requiere otro tipo de como de dedicación a un curso de SSNP usted no le puede dedicar solamente 4 horas a la semana un SSNP tiene que estudiar por lo menos 3 horas al día para que tengan una idea del grado de compromiso que tiene esto pero bueno este documento lo tienen en la descripción del video y lo van a poder ver con calma bueno vamos a ir cerrando esto gracias a todos los que nos han acompañado hasta ahora vamos a abrir lo de las preguntas que a muchos les gusta esto para el curso SSNP tenemos el el Net Simulator dentro del Boson bueno yo lo puedo abrir porque compramos una licencia y les voy a mostrar los laboratorios desde ahí para las preguntas tenemos también el el examen de Boson que está bueno aquí está porque nos ofrece actualizaciones todo el año bueno yo realmente no sé qué preguntas hemos hecho en el pasado no me recuerdo de todas pero podemos ir con esta rapidito aquí nos están diciendo que tú estás intentando configurar OSPF para ejecutar un balanceo de igual costo router 1 debe tener 8 rutas de OSPF de esa red 1-9-1-8-102-0-24 pero sin embargo solamente 4 rutas existen nos pregunta aquí cuál de los siguientes deberíamos ejecutar para poder hacer el balanceo de esas 8 rutas OSPF igual que lo intenta primero bueno nos pregunta Mr. Kaos ¿el curso de CSNA lo recomiendas a principiantes? hay que establecer lo que es la palabra de principiantes bueno ya te va a responder eso Mr. Kaos mientras tanto Miguel nos dice ¿en el acceso a Netacad me la da la opción de habilitar el curso de CSNA? esa es la idea si te doy acceso a Netacad es porque vas a tener el curso de CSNA mientras tanto para estas preguntas nos dicen este hacemos el comando maximum path seguro decimos aquí show answer y si esa es la respuesta correcta otro estamos configurando una wireless LAN usando la interfaz gráfica el wireless LAN controller y tú quieres configurar el wireless LAN con el SSID my company LAN hiciste clic donde dice create new en la página de WLANs ¿cuál acción debemos ejecutar primero? a ver ¿quién se anima que acción debemos ejecutar primero? en el examen ustedes van a tener aproximadamente 1 minuto y medio por pregunta más de eso no le daría tiempo van a tener 2 horas 30 minutos para responder 102 preguntas aproximadamente bueno hay diferencia aquí Ultra Juego dice que la C pero Miguel dice que la D vamos a mostrar la respuesta es la B se asigna al profile un nombre y cuando creamos una red para esa SSID tenemos que crear un perfil y ese perfil necesita un nombre Chris pregunta ¿el curso SNA se puede pagar en cuotas? y si es así a cada cuota bueno chicos acuérdense que esa palabra cuota es literalmente una división tal cual del costo del curso ¿sí? van a ganar el costo del curso y lo van a dividir en la cantidad de cuotas que tienen si usted coge 2 bueno es porque va a pagar un valor de la mitad un momento y el otro la otra mitad en otro momento si coge 3 es porque va a agarrar el valor del curso lo dividí entre 3 y así sucesivamente bueno una más aquí dice ¿quieres configurar SSH para las conexiones BTG entrantes en un router? el router está ejecutando una imagen K9 pero no se le ha configurado el nombre ni el dominio ni la clave RCA ni las llaves RCA además las líneas BTG no han sido configuradas para aceptar conexiones SSH entrantes usted hace el comando Crypto Key Generate RCA en la conferencia global ¿cuál de los siguientes mensajes deberíamos recibir? a ver a ver básicamente el router no tiene nada configurado para que se pueda hacer SSH y usted intentó hacer primero el comando Crypto Key Generate RCA y nos debería dar un error ¿cuál? note que en este punto aquí dice el amigo Ultra Juego que es el nombre del router correcto ¿sí? esto es una de las cosas que uno ve si tenemos práctica nos hacemos la práctica aquí dice José Ortega ¿este simulador de preguntas viene con algún curso o de su portal? no este simulador arriba a la izquierda tienen el nombre de la plataforma es pago ¿sí? se van a la página de Boston si lo quieren comprar yo no estoy obligando a comprar a nadie nada ni soy partner de Boston pero si lo quieren comprar es muy bueno de hecho todas las personas que han pasado el examen últimamente es porque basan su conocimiento o su práctica en esto importante que no es el conocimiento usted debe tener esto solamente para repasar para estar seguro de lo que ha estudiado o reforzar los temas que no tengan muy claro por ejemplo este simulador aquí al final siempre les dice ¿dónde está la página de eso que usted acaba de leer? nosotros en C.A.S.E.C.N.A. lo que le damos acceso es a los libros eso sí y ahora en RACAT este tipo de cosas las podemos repasar en el curso como no pero para que usted sea propietario de esto y usted lo abra lo vea lo cierre cuando te quiera tendría que comprarlo igual en el curso lo utilizamos para practicar esto lo compramos casi al final del año pasado así que los que vieron curso el año pasado no lo vieron pero la intención es que los chicos de este año tengan acceso digamos que podamos compartir más de esto con ustedes y de hecho lo hemos compartido en varias sesiones en vivo bueno por aquí también estaba respondiendo bien Daniel bueno no sé cuál pregunta respondiste Daniel la convención que estábamos utilizando la vez anterior y Norman también estaba respondiendo aquí en Twitch es que colocamos el número de preguntas por ejemplo pregunta 3 respuesta tal cosa para poder saber de qué pregunta están porque a veces a ustedes les aparece esto con delay y a veces no sé qué pregunta me están dando la respuesta por cierto que esto es un excelente momento de que si por casualidad otro no sigue pues este es el momento de darle abajo like suscribirse o recomendar si ya está suscripto para que podamos crecer nos dejan abajo en los comentarios qué cosas de preguntas tienen qué dudas tienen yo sé que eso se lo dicen muchos creadores pero si a ustedes les presta atención sabrá que eso es muy valioso para los que creamos contenido porque eso nos impulsa a crecer como canal y a seguir creando contenido como este libre estas clases no se las estamos cobrando bueno bueno chicos voy a ir cerrando esto para no molestarnos mucho hoy entonces cuál era la premisa del día de hoy los regalos del reyes mago es darle la bienvenida al año darle las gracias a ustedes porque nos acompañaron aquí en el 2020 y la bienvenida ahora este nuevo 2021 muchísimas gracias lo que me faltó decir que es la parte de la introducción pero esto saltó de repente porque no comenzó bien el live no sé si se dieron cuenta las pantallas no se están viendo bien lo número uno es que sea lo que usted quiera hacer porque veo muchas preguntas que ya las he escuchado antes ya las he leído hay un poco de desinformación de qué es lo que podemos lograr con esta certificación lo que yo logré con esta certificación fue básicamente reemplazar muchas cosas profesionales de mi vida eso me abrió muchas puertas y las sigue abriendo ahora mismo cuando yo trabajo hay diferencias entre las personas que están certificadas y las que no eso no menosprecia a quienes en este momento estén haciendo sus cursos universitarios cualquier nivel profesional o cualquier nivel educacional siga lo haciendo pero acompáñalo de una certificación porque las industrias que venden este tipo de software o de hardware benefician a las empresas quienes los adquieren dándole descuentos o dándole algún tipo de producto con un valor especial si su personal está certificado y eso también le da cabida a empresas de servicio que hacen soporte técnico a esas plataformas a quienes van a buscar a personas certificadas no en todas las universidades del mundo dan cursos de este tipo para que el universitario en sistema en telecomunicaciones salga con esos conocimientos o al menos no de forma íntegra entonces ahí está el valor agregado y para poder llegar aquí a este video hoy usted tiene que tener cierto nivel de apego nivel de que le guste el tema de las redes porque si no le gusta no lo intente o sea no lo haga porque va a perder su tiempo hágalo si le gusta si a usted le gusta perfecto ¿cómo se va a dar cuenta que le gusta? revise un par de capítulos del libro ¿sí? que nosotros en la comunidad de CSA tenemos una biblioteca digital se lo descarga lo abre en una tableta o se compra un el libro físico si le gusta y lo lee y lo intente realizar si le interesa el tema certifíquese de hecho no le hace falta un curso de hecho no hay ninguna parte en el certificado que diga es obligatorio hacer un curso usted puede hacer toda su certificación leyendo yo la hice leyendo ¿sí? eso es importante usted tiene que conocerse a sí mismo ¿cómo usted aprende? usted aprende viendo un video usted aprende escuchando un podcast usted aprende leyendo por su propia cuenta eso es una cosa que tiene que reconocer usted mismo investiga así como hicimos hoy ¿cuánto cuesta la prueba? ¿cuántos niveles hay? ¿a dónde me puede llevar esto? voy a buscar en la bolsa de trabajo de mi zona donde yo vivo a ver si si hay puesto porque tampoco es que voy a hacer un curso porque me dijeron que es bueno pero en mi zona no buscan eso sino no sé de energía de petróleo y yo estoy haciendo algo de redes hay que ser un poco coherente ¿no? con nuestra situación de nuestra localidad nuestras condiciones locales y una vez que usted decida que eso es lo que usted quiere hacer porque le gusta identifico que le gusta tiene afinidad por eso está dentro de la bolsa de trabajo de su zona o a la zona a la que usted quiere ir porque no tiene que ser nada más la local sino que donde usted quiere ir hay puestos de trabajo busquen páginas como Indeed o la página de trabajo que usted conozca entonces va a buscar la opción de que si quiere hacerlo por su propia cuenta autodidacta o necesita un apoyo necesita un curso no tiene que ser de nosotros puede buscar cualquiera en internet le mostramos el año pasado hay ofertas tan caras como 8 mil dólares por 10 días de clase o ofertas tan bajas como la de Udemy y lo quiero buscar en Udemy también están 10 dólares un curso y tiene material es una ¿por qué no? una alternativa dependiendo de cuál sea nuestro nivel de poder financiar eso entonces una vez que ya tenga el curso complete su meta con un plan bueno propongase una fecha para certificarse y yo creo que una vez que usted tenga eso ya está bastante listo para certificarse y verá los frutos de ese resultado así de fácil así que bueno eso era básicamente lo que le quería decir hoy en esta sesión quisimos que fuese más largo a nivel técnico pero bueno es la primera y queríamos probar además esta cámara que es HD hay unas luces hay una cosa que pusimos en el estudio y por lo pronto como siempre si tienen dudas comentarios alguien que quiera decir algo es fácil es contacto arroba sea ccna.com comenzamos el primero de febrero ccna el 9 de febrero ccnp no pueden decir que no se lo comentamos antes no se lo advertimos siempre están después del último día no hay cupo o está más caro o lo que sea lo estamos advirtiendo con tiempo desde el año pasado hubo gente que aprovechó el precio que está ahorita en 177 costaba 140 en diciembre o algo así dicen por ahí hay un adagio que dice hay dos oportunidades para sembrar un árbol hace 20 años y ahora mismo ejemplo tiene dos oportunidades para inscribirse cuando le comentamos que hay una promoción o ahora mismo entonces usted decida por lo pronto lo invitamos a una próxima sesión vamos a recuperar lo que estamos haciendo el año pasado por Twitch por Instagram perdón por Facebook y por YouTube al menos dos días a la semana preguntas de examen para los que nos quieran seguir o de una vez vayan comentándonos allá abajo de qué tema les gustaría ya se ven el DevNet ya se ven el de Juniper y el de Huawei tenemos esa promesa pendiente el año pasado completarla pero ahora tenemos otros recursos tenemos más colegas que nos quieren ayudar y bueno se vienen sorpresas para la comunidad así que chicos por lo pronto muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.